Bienvenidos, amigos de Artistas del Acero, a un conversatorio más dentro del contexto de la Feria de Arte del Bío Bío. Hoy día tenemos invitado a Carlos Inostrosa, que es arquitecto de la Universidad Concepción del año 2001, es máster de patrimonio de la Universidad de Alcalá de España, y doctor en Estudios Humanísticos de Europa-América por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con amplia experiencia en investigación, docencia e intervención de bienes patrimoniales. Carlos Inostrosa en esta oportunidad nos comentará sobre arquitectura en el territorio penquista de lo central a lo actual. Bueno, Carlos, bienvenidos a la Feria del Arte del Bío Bío, gracias por acompañarnos, y esperamos obviamente que nos cuentes un poco esta visión de la arquitectura que tú tienes respecto a la región del Bío Bío. Así que te dejo la palabra para que escucharte lo que tú tengas que decirnos a nosotros dentro del marco de la Feria del Arte del Bío Bío. Hola, Nolo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, este tema fue bien interesante porque como la temática era la Feria del Arte, dije, bueno, estoy investigando ahora temas del traslado a la ciudad de Concepción, temas de la arquitectura colonial, pero en realidad dije, tendría que tocar un tema un poquito más amplio que fuera que abordar la arquitectura en general. Entonces, creo que preparé algo en que pudiera abordar los distintos, la gente le llama estilo, ¿sabes? Pero eso es un error técnico, en realidad uno no habla de estilo en arquitectura, sino de periodos, de movimientos, de influencias, pero estilo es algo que está hecho con estilo, con el estilógrafo, digo, con lápiz, dibujado a lápiz. Entonces, les voy a presentar y voy a compartir con una presentación. Bueno, entonces, agradecer esta invitación a estar acá en la Feria del Arte y poder mostrar esta presentación sobre arquitectura en nuestro territorio, en nuestro territorio penquista, y fue interesante poder crear una visión general, esta es una presentación preparada especialmente para esta feria, nunca he dado esta conferencia, y por lo tanto fui agrupando ciertos periodos de la arquitectura que nos pueden ayudar un poco a entenderlo hacia atrás, porque uno ve hoy día toda la ciudad junta, y en realidad uno tiene una duda, ¿este edificio será primero, será después? ¿A qué pertenece? ¿Por qué este es distinto? ¿Por qué este es más plano? ¿Por qué este tiene más volumen? Y un poco esa es la idea de esta presentación, ayudar a leer un poco la ciudad. Bueno, y para leer una ciudad en realidad hay que leer un territorio, o sea, la ciudad no es un grupo de construcciones, sino que es un habitar humano en un territorio determinado. Y aquí es clave entender, que cuesta mucho eso asimilarlo todavía, que las diferencias territoriales y macro, o sea, las diferencias territoriales se tienen a ver como de zonas o geopolíticas, pero en realidad, si vemos esta imagen, vemos claramente como el norte de Chile, Argentina, Bolivia, es un desierto, ¿no es cierto? El desierto más seco del mundo, y al sur tenemos bosque y las zonas de mayor lluvia del mundo, ¿ya? 1.500 milímetros anuales sin problema en concepción en año normal. Entonces, eso, desde el punto de vista del territorio, genera dos, una dualidad muy grande, o sea, hay un territorio con una escasez de alimentos, y hay un territorio con una abundancia de alimentos. Y eso va a llevar a arquitectura y ocupación del territorio distinto. Para las visiones europeas y eurocentristas y gringo-centristas, estas cosas se dejan de lado y no se miran porque en realidad ellos dividen nomás entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero, entre los ricos y los pobres. Y por lo tanto, los países pobres, para ellos es todo un plano igual. Y en realidad, si vamos más atrás de estas culturas dominantes actuales en el mundo, vemos que, ¿dónde están las grandes ciudades, entre comillas, en Mesopotamia, nosotros también territorios desérticos, las pirámides en Egipto, las grandes culturas peruanas en todas las partes desérticas de Perú, no en la selva. Entonces, tiene que ver con que, si damos vuelta a la madeja, vemos que a mayor escasez territorial, a mayor precariedad territorial, mayor creación de ciudades. Y por lo tanto, los territorios de precariedad son territorios de mucho mayor conflicto, de mucho mayor pelea interna entre grupos, quitarse el alimento, en quienes se viene un periodo de crisis, el alimento, hay grandes mortandades, entonces, también necesita la lógica de la acumulación. Y por lo tanto, esa lógica de acumulación, que nuestro modelo actual de sociedad lo habrá elevado con mucha firmeza, ¿no es cierto?, en los mundos y en los territorios con abundancia de alimentación, la mirada es otra, la necesidad es otra. Y de ahí somos, concepciones de ahí. Entonces, somos un territorio en que no necesitamos formar ciudades. Entonces, cuando se miran menos al pueblo mapuche desde el siglo XIX, con los urbanistas del XIX, por ejemplo, es que los mapuche no crean ciudades. Entonces, por lo tanto, ergo, no tienen mayor valor como sociedad. Y resulta que, claro, no crean ciudades porque están en un territorio de abundancia, no era necesario una ciudad, es ilógico. De hecho, una ciudad tiene 40.000 problemas más. O sea, los vemos ahora, los problemas de pestes, ¿ya? Toda la gente hacía en pocos metros cuadrados. Entonces, ahí surgen muchas preguntas. ¿Quién es más culto, ¿ya? El que hace ciudades, o el que genera una sociedad que no tiene diputados, que no tiene senadores, que no tiene presidente, que no tiene policía, que no tiene jueces, ¿ya? O una sociedad que no tiene todas estas cosas, que no tiene cárceles, ¿ya? O una sociedad que logra un tan alto nivel de desarrollo que no tiene este tipo de organizaciones. Y por lo tanto, es capaz de controlar y coexistir en sí misma a través de la lógica de comunidades y de autoridades locales a escala humana. Es decir, el líder siempre conoce y puede conversar con su grupo y no está esta lógica de tener que... de la representatividad de los líderes que vemos hoy día. Entonces, si vamos a eso y entendemos esa lógica de por qué los mundos indígenas, o sea, los mapuches y todos los pueblos anteriores a los mapuches, no crean ciudades en nuestro territorio del sur de Chile, es por eso, porque no es necesario crear ciudades. Los conflictos no son tan grandes, por lo tanto, no tienes que crear una fortaleza para poder proteger tu poder, tu dinero, tu acumulación. No hay acumulación, no es necesaria. ¿Para qué vas a acumular si tú te levantas y vas, caminas media hora y encuentras frutos, encuentras agua, mariscos, agua dulce, agua salada, vegetación para construir tu casa, cueros para vestirte, lanas para tejer? Entonces, no tiene ningún sentido la creación de ciudades. Al revés. Y te eliminas toda esa problemática de las ciudades a través del habitar disperso. Entonces, el habitar disperso, como en esta arquitectura indígena, que está por todo el mundo, no solamente americana, ni chilena, ni sudamericana, está por todo el mundo la arquitectura, en el fondo, indígena a partir de materiales del lugar, de materiales naturales, genera también una lógica de construcción integrada al paisaje, integrada al territorio. Que se degrada en sí misma, que vive, que tiene vida, y que también se degrada y desaparece, y aquí no pasa nada, no hay ningún problema en que esto desaparezca, se vuelva a hacer otra. Y por lo tanto, esta vivienda tan eficiente en el fondo del punto de vista del territorio, del punto de vista de la energía, también tiene una vivienda más temporal, por ejemplo, que son las tonderías, el tondo. Y por lo tanto, tú todos los solos, cuando estás en esta lógica de territorio, que puedes moverte en un territorio entre verano e invierno a mejores condiciones para los animales, para los frutos, para el vivir, y en el fondo tienes una casa de verano y una casa de invierno. Cosa que parece muy novedosa para el siglo XIX, o el siglo XX, tener una casa, una segunda vivienda, como se dice hoy día. Bueno, esto es normal en el mundo indígena, trasladarse, y eso no quiere decir ser nómede, bajo ningún punto de vista. O sea, esa también es la lógica racista de esta edad de ningunear. O sea, es muy lógico poder moverte y tener viviendas como hoy día los pehuenches hasta el día de hoy, tienen invernada y veranada. Y hoy día tienen dos casas construidas, y que las reparan y las mantienen. Pero hace hasta 100 años atrás, la toldería era una de las soluciones. Te fijas, solo tienes que transportar los cueros a través de los animales, del caballo que ya ha llegado a América o de otros medios. Y los elementos vegetales, las barras de madera, la sacas de ahí mismo de los bosques donde está. O sea, totalmente eficiente y de alta calidad. O sea, hoy día, cuánto es como llamativo tener una ropa de cuero y una chaqueta de cuero, pantalón de cuero. Bueno, ellos te construían la casa de cuero. O sea, un lujazo. Y para entender esto también la lógica, recordaba, cuando preparé esta conferencia, he estado alguna vez en los 90, cuando yo estudié arquitectura en la Universidad de Concepción, en una charla de profesor emérito. Entonces yo fui a la charla de profesor emérito. Y era en la Casa del Arte, un bonito lugar. La parte de arriba donde está el salón. Y claro, hizo su conferencia de distintas tomas del mundo mapuche, que era lo que me interesaba escuchar. Y claro, él planteaba que tenía sus años, esta persona, y cómo él estaba demostrado que los mapuches sabían usar, no sé, el boldo, sabían usar la manzanilla. Pero no se entendía cómo sabían eso. ¿Ya? Un profesor emérito, no entendía cómo estos individuos podían tener ese conocimiento. No se lo lograba explicar. Lo dejaba. Entonces, claro, estamos hablando de los 90, hoy día esto ha cambiado mucho, el respeto al conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, de todo el mundo. Hay países que tienen parlamento, ¿no es cierto? Nosotros vamos lejos de eso, pero ojalá han caminado. Y aquí podemos tocar el tema de Monteverde, cerca de Puerto Montes, el famoso sitio arqueológico, como nos demuestra que ya hace 12.000 años, al menos, todo el mundo, el pueblo indígena de esa época, sabe cómo construir en madera, sabe cómo usar las fibras vegetales, sabe cómo hacer arquitectura, se considera hasta una pisada, sabe cómo hacer los hornos, circular ahí es un horno como si el barro se mezcla con grasa de animal para generar mayor dureza y generar los hornos. Por ejemplo, esto es una tecnología, o esto que es una maravilla de cómo la fibra vegetal que se coloca enterrada es de una madera, que es más dura, y la de arriba es otra, más blanda y flexible, como la Rayan, por ejemplo. Y por lo tanto, va generando un amplio conocimiento del uso de la madera, que hoy día estaría dado toda esta famosa arquitectura de Chiloé, por ejemplo, la cultura de la madera a partir de eso. Entonces, hay miles de años de desarrollo de la arquitectura en nuestro territorio, y miles de años de conocimiento del uso de diferenciación de fundaciones, de estructura, de revestimiento, de movilidad, y de incorporación al paisaje y al territorio. No hay que olvidar también que al norte, en el desierto, se fabricaba ya adobe antes de la llegada de los españoles, que también hace poco tiempo me tocó revisar un artículo, me tocó hacer para evaluador de alguna revista importante, y llegó un artículo en que el autor planteaba en su primer o segundo párrafo que el adobe había llegado con los españoles. Y estamos en el 2000, o sea, eso fue como hace dos años, en el 2018, diciendo eso, y todavía pasa. Bueno, y la arquitectura que traen los españoles es bien distinta. Es una arquitectura que como imagen la tenemos toda en la cabeza, ¿no es cierto? El murito continuo, el techo a dos aguas con teja, el muro de adobe o adobón, pero aquí lo importante es entender la lógica, y hasta ahí nos quedamos, porque entonces no hay análisis, es como ver las formas, y un poco eso es un gran déficit de la historia de la arquitectura y de la enseñanza de la historia de la arquitectura en las escuelas, que la arquitectura le interesa como, llega hasta ahí, llega como el primer perdaño, o sea, ya en la forma, la materialidad, el arquitecto, la época, y hasta ahí llega. Pero no hay análisis. Entonces, qué importante entender de la arquitectura colonial que tenemos acá es que es una arquitectura defensiva. Es la forma de ocupación del territorio de los españoles, empiezan a crear pequeñas ciudades, les gustaría crear grandes ciudades, pero al día de sus cartas dice, en la zona de Cañete cabría la ciudad de Sevilla. Él se imagina dentro de su megalomanía tener Sevilla, que era la ciudad más importante de ese momento, puesta en Cañete. Pero al final, en la práctica, son ciudades muy pequeñas, porque esta empresa de conquista, como ellos mismos llaman, es un negocio de inversión capitalista en que hay que tener un cierto capital para poder incorporarse a estos avances territoriales y después repartirse las ganancias que ocurran en esa búsqueda de oro. Y por lo tanto, las ciudades, en cierta forma, son, entre comillas, una ciudad fortificada, de facto. Por eso es el muro tan continuo. Por eso existe el concepto de tapiar. O sea, esta calle que ustedes ven ahí, bueno, rápidamente a un ataque se tapía con la barra o con ciertas cosas y genera un muro continuo, sin poder entrar a las calles. Esa es la lógica de esta arquitectura. Que quizás sin ningún problema fue de dos pisos en las primeras épocas, pero claro, los sismos de nuestro territorio fueron cambiando la arquitectura poco a poco. Y en esa parte que estoy estudiando, por ejemplo, hasta avanzado en 1700, para todos los españoles los terremotos y maremotos eran de causa divina. Es decir, era porque se habían portado mal, no habían hecho todos los requerimientos de la iglesia católica y por lo tanto Dios los castigaba. Uno tenía una causa técnica y por lo tanto la arquitectura iba lentamente, cuando sea eso, insistían, eso es lo que voy a decir, insistían, se les caían las casas de adobes y volvían a ser las casas de adobes. Se les destruía acá porque adobes tan al sur, tenían muchos problemas con las lluvias. Lo seguían haciendo. Nomás se mutó en que empezaron a aparecer los corredores para que el techo extendido protegiera un poco el muro. Pero tenían siempre ese problema, de que los muros se les iban derruyendo, se iban desmoronando a partir de la gran cantidad de lluvias de estos territorios. Pero como la causa no era técnica y era divina, insistían de nuevo en el modelo, insistían en el modelo. Y esa insistencia en el modelo, en el fondo es esta arquitectura colonial que dura tanto tiempo, ¿ya? Dura tanto tiempo, tres siglos e incluso un siglo más de extensión hasta que llegara la modernidad. Pero aquí hay un cambio importante, que es, evidentemente en Europa y en la corona española hay distintos estilos que están, no es cierto, el Renacimiento, el Barroco, por simplificar estos periodos que tienen una lógica de desarrollo, pero donde hay un quiebre y que en territorios tan pobres como para la corona, como fue la Capitanía de Castillo, que no fue un lugar de interés para ellos porque no hubo grandes minas de oro, que se agotaron muy rápido, de gran producción y por lo tanto no invirtieron mucho dinero en seguir avanzando. Era la cola ya, el fondo, el patio atrás, sin mucho interés de seguir dominando, sí con el interés de que no te atacaran por ahí, por lo mismo, porque es una parte débil, por lo tanto, por eso se fortifica Valdivia, por eso se posicionan en Chiloé, pero si ustedes ven son puros puntos en el territorio, en Concepción, pero al final no hay, en ese sentido, se fijan, no hay un gran desarrollo de la arquitectura barroca, por ejemplo, en nuestro territorio, que es una arquitectura mucho más cara y más estable, de un territorio más estable. Aquí las ciudades se destruían, se los volvían a destruir por el ataque Mapuche, tratando de hacerle la expulsión, que por muchos periodos fue muy exitosa. Y entonces la arquitectura neoclásica tiene que ver con un cambio en la Casa Real, que llegan la Ilustración, llegan los reyes de origen francés, en el fondo, y la Ilustración, y por lo tanto se establece después, al poco andar, que el neoclásico va a ser el estilo oficial de, ¿no es cierto?, la corona, el diseño oficial. Y por lo tanto, toda la arquitectura que hace el Estado, en el fondo que hace el Imperio, tiene que ser neoclásica. Todo lo demás está mal hecho, no sirve, son errores de diseño, de mal gusto, como dicen los documentos de la época, o del mal construir, del mal arte. Y por lo tanto, ahí tendremos nuestra arquitectura neoclásica. Para hacerse un ejemplo, el famoso edificio de Tovesca, ¿no es cierto?, de la moneda, para entender lo que es la arquitectura neoclásica. Pero también lo estuvimos nosotros, Tovesca trabajó acá en Concepción, se venía a caballo, con la lluvia y todo, y eso lo enfermó, fue uno de esos puntos que le hizo a la larga fallecer bastante joven, y Tovesca venía a hacer la catedral de Concepción, que estaba ya en cimiento, con un ingeniero militar que era Badarán, y él la estaba remolando. Pero para entender la lógica neoclásico, el neoclásico es muy amarrado, como decía, en el sentido que, si tiene un tamaño en planta, tiene una proporción en altura. Se trabaja mucho el tema de las proporciones, en función de qué será la lógica del mundo clásico. Y de este periodo de Concepción apenas nos queda este muro de la Merced, que tampoco sabemos si fue más bien arquitectura colonial, como la que habíamos al principio, o neoclásica, no tenemos muchos antecedentes, y es pocaso lo que va quedando, fundamentalmente el mito es que son los terremotos, y la realidad es que son las personas que destruyen después y que demuelen todas estas cosas. Entonces, si volvemos, por ejemplo, a la Catedral de Concepción de mediados del 1800, donde se ve un terreno vacío al lado, y después vemos cómo pasamos a un periodo en que la arquitectura, que se ocupa muy poco en la historia del arte en Chile, que el concepto de arquitectura republicana, o de arte republicana. A mí me gusta usarlo porque, porque se usa poco, creo yo, porque en realidad no hay mucha diferencia en el diseño. Pero si hay una diferencia en la política, porque aquí ya no es el imperio el que se está imponiendo el neoclásico, y el neoclásico sigue. Entonces, ¿cómo puede ser, esa es una gran pregunta, que si bien la independencia pelea con los españoles, los españoles son los peores del mundo, y los destruyen y todo, y después sigue haciendo la misma arquitectura que hacían ellos? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, una cosa era la decisión política económica, el interés económico, del punto de vista de liberarse de España para poder tener mayores ganancias con la exportación y bla, bla, bla. Y otra cosa muy distinta, era decir que mi título nobiliario, aunque lo hubiera abolido Higgins, mi estándar, mi posición social, fuera otra cosa. O sea, se seguía manteniendo el neoclásico como la imagen, ¿no es cierto?, de la aristocracia. O sea, la aristocracia, en cierta forma, no cambió. La aristocracia sigue siendo la misma, el poder económico sigue siendo el mismo, por lo tanto, la arquitectura no cambió. Y esa es la causa. Y el Estado, que se hace republicano y no se hace monárquico, no cambia la arquitectura. Sigue siendo neoclásica. Continúa con el neoclásico, hay un continuismo, que no debería ser en la lógica política, ¿no es cierto?, pero sí lo es en la lógica social, y por lo tanto, la arquitectura como reflejo de lo social, no cambió. Eso nos da una buena pista para el XIX, que nos dice, aquí la arquitectura no cambió, entonces si no cambió, la sociedad no cambió. No cambió el poder. Hubo un cierto cambio de algunos engranajes, pero al parecer los que tenían el poder eran los mismos. Que cambiará después, a fin del siglo XIX. Con los nuevos ricos, que serán los nuevos empresarios mineros y de esta industrialización más científica, de fin del XIX, serán los nuevos ricos del XIX, y que cambiará la arquitectura. Y podemos ver aquí la comparación, como el edificio va al lado, se ve evidentemente que el tiro es posterior, y que tiene, ¿no es cierto?, ya empieza a mezclar distintos elementos, un neoclásico más recargado, mostrando más riqueza, porque Chile empieza a ser un país más rico, ¿no es cierto?, y es lo que llevará también al periodo que se aceptará en el fondo al periodo ecléctico, que es a nivel mundial. Estos son periodos mundiales de la zona de Occidente, ¿no es cierto?, el neoclásico. Y llegaremos, la arquitectura republicana, también el Estado hará, por ejemplo, la municipalidad de Concepción, la antigua, donde se va también mezclando ya con la influencia francesa, como lo francés empieza a ser como referente del oculto, a fines del XIX, Francia es uno de los promotores, ¿no es cierto?, y a través de Estados Unidos con lo mismo, a través de las independencias de Latinoamérica, de las corrientes renovadoras del pensamiento, también serán referentes en el arte, como todos sabemos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y eso también influirá en nuestra arquitectura. Y estaríamos dando paso a lo que podríamos hablar de la arquitectura ecléctica, es decir, ¿qué pasa aquí? Que el tema es que estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos estos cultos, los franceses, los ingleses, están todos correctitos y todas las cosas, bueno, de repente, los alemanes se están agarrando a combos, se están matando entre ellos y todo el mundo y todo el mundo, pero como ustedes no eran los cultos y se caen los discursos, falaces, ¿no es cierto?, de la existencia de culturas muy bien educadas, ya superando etapas previas del desarrollo del ser humano y bla, bla, bla. Se vuelve a lo más primitivo y a la valencia máxima y a las matanzas. Entonces, ¿hay qué pasa? Que en América vuelve a mirarse a sí misma y vuelve a decir, ah, sí, que en realidad parece que esto no está en el modelo y aparece la lógica del famoso neoindigenismo a principios del siglo XX. Por ahí un amigo hace muchos años me decía cuando antes, que terminó como a principios de los 2000, hoy, si al principio simplemente había, yo le decía, había un diputado mapuche en Chile, me decía, no, 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 eso no puede ser. La lógica de los nuestros, no, no, entonces, sí, sí, existían también diputados obreros, diputados mineros, todas estas cosas existieron. Entonces, ese periodo es así, es un periodo en que se, es una, es la gran revolución anterior a la que estamos viendo hoy día, la gran revolución de los años 20 en Chile, que generó todo un cambio y en esta revolución mundial, a partir de la primera guerra mundial y lo previo, porque también había empezado todo el movimiento, está la revolución rusa y la revolución mexicana y empieza todo un proceso de cambios a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica, el eclisticismo es el reflejo de eso, es el reflejo de esa diversidad de visiones, de esa, de, de, ya, de, por favor, o sea, de los artistas, ya, no quiero más con el neoclásico, estoy chato con el neoclásico, que me digan cómo tengo que, cómo hacer las proporciones y, y en el fondo será lo que nosotros después, todo ese proceso de, de, de cristicismo, por eso tan cortito, es un periodo de, 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 de vorágine, y que decantará en una de las vanguardias de ese momento, también llamado vanguardia, en ese periodo, de cantar en una de ellas, en una más de ellas, no más, que era el movimiento moderno, ¿ya? Vamos a explicar por qué triunfa el movimiento moderno, pero ellos eran uno más, ¿ya? De los que estaban en ese proceso de discurso y de rebeldía contra, eh, el, todo la, el arte anterior que era tan reglamentado. Ahí, por ejemplo, les mostraba una imagen de la Casa Villem, que para nuestra realidad también tenemos en este eclecticismo y lo que yo llamo la arquitectura de la inmigración. Es ecléctica, pero en el fondo tiene que ver con estos migrantes centroeuropeos que al venir acá y al hacer un poco de riqueza después hacen su casa a la imagen de la que siempre soñaron en el fondo, a la imagen de sus países, media suiza, media alemana, media bárbara, dependiendo de, de, de su lugar de origen, ¿no es cierto? Italiana. Esta Casa Villem, por ejemplo, de, de influencia, clara influencia, ¿no es cierto? Alemana, que construye un doctor un dentista y que después le vende al doctor Villem y termina la casa. Todavía es casa que está que me tocó restaurarla hace algunos años atrás y tuve mi oficina también un tiempo ahí en esta casa. Este mismo arquitecto que es Mija Elsen hace, por ejemplo, un museo para concepción en los años 20 que no se construye, ¿ya? Un lindo museo del periodo, ¿no es cierto? Ecléctico, se fija cómo va y dentro de lo que es también está el neocolonial, por ejemplo, se vuelve a que lo colonial también es interesante, se vuelven a traer pilares, arcos del colonial y empezar a hacer estos trabajos. Un gran reflejo de ello es por ejemplo la Expo Sevilla del 29 donde está mucha arquitectura neocolonial. O por ejemplo esto, una imagen que la he mostrado poco pero que es bien interesante del interior del teatro del Liceo Enrique Molina. ¿Ya? El interior del teatro tenía todos unos decorados por proyecto neoindigenista. Nunca se construyeron, al parecer por falta de presupuesto y quedó más, porque esto es un edificio Ardeco pero aún Ardeco con neoindigenismo. Entonces, es muy interesante en este proceso, además una arquitectura estatal. ¿Ya? Por lo tanto, y en esta misma época también en los años de la que hicimos esta maravillosa obra en nuestra ciudad que es el edificio de la fábrica Esquerra. Que lamentablemente como el plan regulador tiene un error legal importante que declara producción de fachadas cuando la ley no lo permite, la ley o declara el inmueble completo no lo declara y por lo tanto si lo vas a declarar es inmediatamente la totalidad, no una parte. Se ha conservado hoy día solo la fachada y se ha demolido todo el interior. Pero sin duda aquí, por ejemplo, esto ya podríamos catalogar que una arquitectura expresionista. Entonces, también es una pieza única y yo diría como única en Chile. No hay otra obra de este nivel expresionista en nuestro país. Y en paralelo los procesos no son como una tajada de torta. Empezó una cosa y terminó otra. Como lo enseñan en el colegio. Cuando uno muestra el primer básico esta es una línea de tiempo y empieza aquí el cero y de ahí para acá. No. Las cosas, no es cierto, son mucho más circulares en el mundo indígena que eso nos cuesta a nosotros mucho llegar a entenderlo y quizás nunca lo vamos a poder asimilar. Pero sí, por lo menos, podemos entender que los procesos no son bajantes sino que se van mezclando y van fusionando y coexisten en paralelo. Entonces, aquí hay una coexistencia paralela a todo esto que es el mundo de las compañías industriales en nuestra zona. Es muy importante lo que internacionalmente se llama Campany Towns. Acá nosotros son ciudades de la compañía en que las empresas generan habitar para sus obreros para poder tenerlos cerca. Porque la mano de obra en esa época era muy importante. Hoy día ya no y por lo tanto hoy día ya las ciudades no están tan creadas así. Hoy día cada uno se lo arregla por su cuenta. Nada más colocar un bus de acercamiento y listo. En esa época había que controlar que la gente siguiera asistiendo en la mano de obra porque si no bajar la mano de obra bajaba mucho la productividad. Y aquí están estos centros mineros muy famosos que tuvieron hasta moneda y esto se ha transformado en una lectura romántica que es muy bonita y bla, bla, bla. Pero en realidad esto coexistía con la arquitectura indígena. O sea, esta es una foto de 1926 y podemos ver cómo en Lota el mundo indígena seguía vivo ahí y seguían con su arquitectura indígena alrededor del... Porque esta era ¿Cuál es la gracia del centro minero? Que el centro minero no tiene vivienda para todos, tiene vivienda para unos pocos. Entonces haces pelear al resto por ganarse ese cupo. ¿Ya? Esta política sigue hasta el día de hoy en Chile. O sea, es la lógica de si tú tienes una demanda social para una torta por decirlo de 60 personas el político tú no le dices fabrica tortas ¿Ya? ¿Pero cuántas? ¿De qué tamaño? No, hazla de 20 nomás. Pero si son 60 caballeros hago una de 60 si tengo los materiales no, no, hago una de 20 para que luego el resto se pelee. Entonces divides y el resto se pasa la vida peleándose en el cupito para llegar al pedazo uno de los 20 pedazos de la torta. La ciudad de la compañía es la misma lógica. La vivienda siempre es inferior y muy inferior a la cantidad de trabajadores. Entonces tienes que pelear. Entonces el buen trabajo es el que se porta bien el que no hace. Y otro tema importante que volvamos a esta imagen de por qué hay moneda también se le da una visión romántica y en realidad lo hablo puesto con mucho detalle porque es mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es sobre la zona de carbón y además sobre la tesis en particular sobre el desarrollo de Schroeder de toda su historia de todo su proceso. Entonces un tema importante es que las ciudades mineras hacen esta arquitectura tienen sus propios arquitectos plazas y todo pero su objetivo es uno dice ¡Ay! ¡Qué bueno que tienen hospital! ¡Ay! ¡Qué bueno que tienen economía! ¡Qué bueno que tienen policía y todo! Bueno, en realidad lo que ellos quieren tener es no tener el Estado dentro. Por eso tienen muros. Por eso tienen moneda propia. O sea, que es imprescindible que tengan moneda propia y la moneda chilena no... Era un Estado dentro del Estado. Frase muy conocida aquí en nuestra región. El Estado dentro del Estado. Entonces, por eso tienen estas cosas. Para que la gente no vaya al hospital de afuera. Para que no vaya a la escuela de afuera. Todo se genera adentro y genera el dominio de esta... completo del componente de la mano de obra. Y que pasada, ¿no es cierto? Los procesos de industrialización mayores donde los porcentajes de la importancia de la mano de obra va declinando en la producción industrial y el proceso de desindustrialización que hemos tenido como país que teníamos más industria en 1900 que la que tenemos en 2020 evidentemente ha hecho desaparecer esta ciudad y así va desapareciendo esta arquitectura. En efecto, ¿cómo se va acá? Por ejemplo, los estantes empezaron a desmantelar, a vender, a hacer que se vaya a pique la producción de las empresas de carbón. Y esto, cuando estábamos en el ecliticismo, ¿no es cierto? Estábamos hablando de lo ecléctico de los años 20, de los años 30, llegará la modernidad que existía ya desde los años 20, tendrá su auge en los años 40. Que para nosotros, en nuestra historia local, se ha llamado la primera modernidad. Y la segunda modernidad se la ha llamado el terremoto del 60. Entonces, la primera modernidad, aquí tenemos obra como la estación de ferrocarriles de Herrero, muy destruida por la obra de Radix, que es uno de los mejores arquitectos mundiales, un chileno que es el mejor arquitecto del mundo, pero no se escapa a la lógica habitual de que un gran estrella de la arquitectura de obra nueva, cuando toma edificios patrimoniales, no hace cosas acertadas. Y en el fondo está desaparecido este edificio, está escondido adentro, se ha perdido mucho de su arquitectura original, ¿no es cierto? su lectura original, se les escenaron los brazos, tienen dos brazos que salían hacia la calle, también esos fueron cercenados, fueron mutilados. Y esta arquitectura moderna, en el fondo, aquí hay un cambio porque ya son edificios estatales, es decir, el Estado, estamos hablando aquí, Pedro, aquí, Reserta, ¿no es cierto? Ya alguien que no quiere estar asociado a la aristocracia, que quiere una imagen, ¿no es cierto?, más popular, bueno, es el que al fin deja de lado desde el Estado con harta fuerza la arquitectura neoclásica, en el fondo. Y ya la modernidad, ¿no es cierto?, imagen de este nuevo Estado moderno, más democrático, más inclusivo, que llega a todos lados, y que por lo tanto también tendrá también una cosa muy falaz del movimiento moderno, ¿no es cierto?, que va a solucionar la vida de la gente, la vida de la gente va a vivir mejor, que era el objetivo que buscaban, pero que era una utopía, al fin. Y por lo tanto también es una modernidad que es muy puntual, o sea, son edificios que se van haciendo, son complejos, la remuneración para el cabí, que se van haciendo en esta etapa de primera y segunda modernidad, pero que no van a solucionar el total de la problemática ciudadana y del hábitat. Maravillas como esta, como el mercado de concepción, ¿no es cierto?, siempre se ha conocido con obra de Tibor Weiner, me tocó evaluar un artículo que decía que no era Tibor Weiner, pero se basaba en un plano menor, o sea, totalmente hoy día no está demostrado que no haya sido de Tibor Weiner, porque es importante que sea de él, porque Tibor Weiner estudió en la Bauhaus en Alemania, entonces un arquitecto Bauhaus con una arquitectura de este nivel, tampoco coincide con el concurso, esto es algo bien interesante que parte de la historia de este edificio, pero lo importante para nosotros es que es una obra de alta calidad, hay edificios similares en Argentina, por ejemplo, en el mismo periodo, pero que es una maravilla, es una maravilla de edificios que todavía se puede conservar y restaurar, pero ¿cuál es la lógica? El abandono, mientras abandonas un edificio, es como decir, el típico discurso, no, si estoy preocupado de mi hijo, su papá súper preocupado, ¿y cuántas horas estuvo usted esta semana con su hijo? No, una hora y media que tiene mucho que trabajar, que tiene que ir, y usted, no sé, si yo me preocupo de mi hijo y todo, somos separados, pero yo estoy papá presente, ¿y pagó el colegio este mes? No, es que la goce, que, entonces, esto es lo mismo, o sea, todos preocupados del mercado, pero hoy, está ahí hace seis, siete años que fue el incendio y invierno, mil quinientos milímetros de agua todos los años sobre la estructura de hormigón. Entonces después, ¡ay, se cayó, qué pena, ahí vienen los funerales! Pero en realidad es como las lágrimas de la víbora, así que bueno que se murió porque ahí ahora puedo hacer lo que yo quiera. O edificios como este que todavía están ya en este periodo de modernidad, pero también son eclécticos, se está mezclando y este es Gabriela González, muy joven, una de las mejores arquitectas que hemos tenido en nuestro territorio, y que lo gana siendo estudiante este concurso y hace el arco de medicina, con una arquitectura influenciada por su profesor que era Juan Martínez, otro de los arquitectos relevantes del siglo XX en Chile, con esta arquitectura de columnata que también está con otro alumno de él como Torrealba en los tribunales de esta modernidad y que técnicamente se llama arquitectura fascista, una arquitectura hecha en Italia en la época de Mussolini que plantea este edificio que fuera que reflejara el poder, que la arquitectura que uno fuera siempre más pequeño, entonces por eso se identifican estas grandes columnas y el ser humano más pequeñito que tiene esta lógica un poquito del nuevo imperio del siglo XX a partir de la arquitectura clásica y que no tiene nada que ver con la arquitectura clásica, así que la arquitectura clásica griega será fundamentalmente democrática y por lo tanto llama mucho la atención cuando tú después conoces la arquitectura griega que se conserva hasta el día de hoy y es una arquitectura de pequeña escala, es pequeñita, en cambio la romana coliseo y el imperio pero la arquitectura democrática es más pequeña la más escala del ser humano y aquí podemos ver cómo coexisten las cosas coexiste aquí la plaza con un diseño ecléctico y la modernidad allá atrás en los años 50 probablemente esta foto y esta segunda modernidad tiene que ver para nosotros porque los terremotos generaron muchas aperturas en la ciudad de construcción pero también viene de antes es una segunda generación de arquitectos modernos un estado que ya no hay discusión si la arquitectura va a ser neoclásica o moderna o ecléctica ya la modernidad está instalada ¿cuál es la gracia de la modernidad? que la modernidad es mucho más barata es mucho más rápido de construir y un poco en esa es la lógica del abajo el abajo es una lógica de poder crear diseño y vivienda para gran cantidad de gente en forma masiva era vivienda para los pobres y por lo tanto eso es lo que buscaba el movimiento moderno y por eso hay tanto vínculo también entre arquitectura y política en esa época muy distinta a la de ahora había casi no hay arquitectos políticos contados con los de una mano pero en los 50 y 60 había muchos arquitectos políticos y que está en esa lógica de mejorar la ciudad de hacer políticas públicas distintas de mejorar la sociedad a partir de la arquitectura y aquí tenemos un ejemplo como la universidad de Concepción su foro de Emilio Duarte y todas las obras que hace Emilio Duarte genera una maravilla de campos que hoy día es patrimonio nacional que perfectamente puede ser patrimonio de la humanidad si se quisiera hacer el expediente y en esta segunda modernidad también se va aburriendo un poco la gente los arquitectos también de tanta línea recta de tanta pureza porque es la abstracción la idea y vienen de nuevo los ciclos o sea el neoclásico también tiene el neoclásico más como más fuerte bien puro muy limpio y claro y después viene el clinticismo lleno de cosas la ventanita lo más abstracto lo más resumido posible pero después la misma modernidad se empieza a aburrir de su modernidad y empiezan los arquitectos a meterle un poquito más de diseño la influencia japonesa en los años 60 a partir de la arquitectura Japan Architecture que se empieza a divulgar por el mundo y aquí vemos claramente como hay una influencia japonesa en este diseño que todavía es un edificio que se conserva y que realmente es muy mal intervenido lo han pintado lo han sacado los azulejos los mosaicos que tiene lamentablemente pero una maravilla de edificios que todavía se conserva y la etapa posmoderna que en el fondo ya vendrá con esto ya del aburrimiento total no solamente de diseño sino nada de conceptual con la modernidad es decir la posmodernidad planteará desde el punto de vista de la arquitectura que la arquitectura tiene que volver a ser entendida por la gente o sea que tiene que tener amabilidad que no tiene que seguir esta frialdad y esta utopía lejana sino que la gente tiene que estar feliz de vivir en estos lugares no lleno de todo igual todas las viviendas iguales todas las casas iguales todo con líneas rectas 500.000 ventanas prefabricadas instaladas en tres días y por lo tanto la posmodernidad plantea que hay que llegar a eso a volver un poco a que el ser humano entienda y disfrute la arquitectura para nosotros como es un periodo estamos hablando de la posmodernidad fines de los 70 años 80 poquito de los 90 es una arquitectura donde nos pilla a nosotros en un periodo de pobreza económica entonces tenemos muy poca arquitectura a diferencia de la ecléctica de los años 10, 20 y 30 donde Concepción estaba con un boom económico la moderna también quizás 40, 50, 60 huachipatos de esa época que estamos acá en Artista del Acero en esta conferencia la posmodernidad nos pilla con poca plata y por lo tanto por eso explica por qué hay tan poco edificio posmoderno en Concepción me toca muchas veces hacerle recorrido a amigos que vienen del extranjero y una vez me tocó un amigo que le interesaba la arquitectura postmoderna y me decía vamos a ver cosas pocaso hay y aquí no tuve tiempo de buscar una foto de hay una casa muy buena en la Cuarta Familia que yo creo es la mejor obra postmoderna que he visto no sé el autor hay que investigarla pero es buenísima la conocí hace un par de años estaba ahí perdida fui a una casa al lado por otra cosa y de repente miro por la ventana y vi una casa no está publicada en ningún lado una maravilla de arquitectura postmoderna espectacular ahora qué pasa que nosotros los arquitectos miramos muy mal la arquitectura postmoderna el arte postmoderna también se mira muy mal la cultura postmana se mira muy mal pero claro porque es la reciente que está atrás uno siempre lo que está atrás es el matar al padre destruirla mirarla en menos y todo después empieza a pasar los años o sea el moderno lo neoclásico olvídate lo ecléctico era lo peor del mundo el ecléctico lo neoclásico era lo peor del mundo al moderno lo ecléctico lo peor del mundo al postmoderno la modernidad a nosotros los actuales lo postmoderno ser postmoderno es lo peor del mundo y no cada periodo si uno que uno está cercano ve toda la creación toda la producción de ese periodo y claro toda la producción neoclásica probablemente la mayoría era pésima la ecléctica también la moderna también la postmoderna también pero cuando uno después viendo que en estos periodos sí o sí hay grandes artistas hay grandes arquitectos hay grandes teóricos y los empieza a ver y empieza a ver su obra y dice guau maravillas y yo creo que aquí rescataría uno que también es importante que es Eduardo Rivera Cheo Rivera que este es un edificio que él tiene al lado del terminal de buses en Collado que bien me marivió de niño chico y lo encontraba espectacular interesante porque tiene una fachada que sale es algo raro atrae al público atrae a un niño me quedó en mi memoria y que sale a memoria de muchas personas y entonces claro él trabajó eso trabajó el detalle los volúmenes un gran homenajer que falleció hace unos poquito tiempo atrás y que yo creo que es una obra relevante acá en concepción un arquitecto con mano propia y finalmente termino con esta idea de cierre que es la arquitectura actual o sea cómo estamos esto se junta nosotros con el arte actual que se usa mucho el término y para nosotros la arquitectura actual la teoría de arquitectura han estado inventando nombres y eso es como yo soy bien también de la idea de 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 crear nombres en los neologismos a cada rato está bien uno cada 20, 30 años pero a cada rato están inventando nombres, términos para que yo sea oye que yo inventé tal nombre y me citen y encuentro un sin sentido yo creo que hay que ir a los análisis de fondo todavía en esta etapa en que estamos porque es lo que diagnosticó al principio tenemos problemas porque no hay análisis de los procesos o sea tenemos datos del arquitecto la fecha pero ¿en qué proceso estamos? entonces aquí yo creo que hay una obra muy interesante que no es una maravilla arquitectura en realidad pero es interesante que enmarca el periodo que es el edificio del consorcio que es del 2004 ¿ya? y entonces yo creo que como que inaugura en cierta forma con fuerza pueden haber algunas anteriores pero a ustedes le da una cierta fuerza lo que podríamos llamar arquitectura actual es decir una arquitectura que vuelva a ser pura ¿se fijan? vuelva a ser el volumen lo más puro posible la línea vuelva a ser moderna de la primera mitad del siglo XX es lo que vimos ¿se fijan? por eso algunos lo han llamado neomodernos ¿ya? el neomoderno o la superarquitectura otros también hablan entonces empiezan a aparecer miles de términos esta lógica de pelea de quién logra cimentar un nuevo término pero si en el arte el arte actual está tan cimentado yo creo que la arquitectura calza muy bien encuentro que no sea necesario su término entonces la arquitectura actual pasa por eso volver a la línea pura ¿ya? y también se van a saturar de esto y volverán a rellenar de más de cositas un ciclo y ciclo hoy día por lo tanto agotado la posmodernidad y el detallito claro volver al edificio actual o sea perdón al edificio puro y aquí lo vemos por ejemplo que esto que está aquí en el centro de la ciudad el edificio consorcio que es de Enrique Brown que después ganó el premio nacional en los pocos años es un buen edificio no es una maravilla pero es un buen edificio y que si ustedes se fijan con la foto o con esta que con esto termino cuando un funcionario público que trabajaba en este proyecto me mostró en el celular me dijo oye mira sabes que queda igual que la maqueta porque todavía no inauguraban estaba cerrado oye está quedando igual que la maqueta o sea yo quedé ese será el objetivo de la de esta generación actual o sea en mi época que te quedara igual que la maqueta era como que no habías trabajado o sea había que pasar de la maqueta a la obra ya la maqueta era la abstracción la simpleza de la obra entonces claro se ha vuelto a hacer una arquitectura simple y por lo tanto si me queda más simple tan simple como se ve en la maqueta queda como como bueno y eso no es ni bueno ni malo es el diagnóstico del periodo como estamos pensando como estamos sintiendo la arquitectura después esto se va a aburrir y por eso también hay hasta crítica y eso es interesante porque viene la crítica y por lo tanto la nueva generación de arquitectura no le va a gustar esta arquitectura y va a generar otra y muestra esta imagen también porque es más interesante hablar con la verdad porque ¿qué pasa? que cuando uno trae o sea lo que pasa es que hablar con la verdad hoy día es casi algo limítrofe en nuestra cultura o sea todos mienten todos posverdad todos más o menos todos relativos todo está relativo todo depende entonces el importante es cumplimiento objetivo o sea la ciudad la ciudad y la sociedad está a unos niveles de macabelismo absolutos entonces generalmente este proyecto que en mi opinión es un buen proyecto no es excelente pero es un buen muy interesante proyecto en muchas cosas tiene también no llega a ser muy buen proyecto porque tiene errores y tiene debilidades tan graves tan importantes que no no puedes no puedes darle siete tiene está muy mal en ciertos puntos entonces siempre se muestra con unas fotos con luces con reflejos con la luz interior con la luz de afuera que cuando uno trae a todos los amigos arquitectos que evidentemente los lleva a dar su vuelta a conocer las obras de concepción y pasa por esta todos el 100% quedan totalmente decepcionados porque es que no tiene nada que ver con lo que ellos hayan visto en la foto entonces con los trucos de mentir ¿no es cierto? dejando una foto bien maquillada claro y maquilla con temas básicas de dejar el obturador mucho rato y que en la fondo la luz que se vacía ahora se ve así y se ve y la luz de la lámpara china ¿no es cierto? que está iluminada así se ve en la foto iluminada así entonces de una falsedad total ¿no es cierto? ¿para qué vamos a decir cuando se publicó que estaba esta obra entre la que había sido elegida por medios medios internacionales entre las mejores del mundo candidatas y era una revista pero era medios ¿te fijas? entonces mentir 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 y después claro que no que no que no que no era así votaciones por internet que no tiene ni siquiera los arquitectos famosos estaban votando por su propia obra era algo menor pero se fijan aquí está lo que está llamándose hoy día este arquitecto actual o neomoderno o su o su o su no sé cuando que tiene que ver con una actitud que vuelve a ser más pura posible donde vuelve el espacio a tener mucha importancia eso es una de las cosas muy buenas e interesantes que tiene este este periodo donde el espacio por eso su espacialidad por ejemplo en el interior ustedes ven las estructuras que se repite y todo pero el espacio lo más puro posible donde tiene importancia la persona eso también es muy bueno se ve mucho en la arquitectura de vivienda se está llamando han puesto un nombre comercial se me olvidó ahora como que mediterránea se están llamando como arquitectura mediterránea pero en realidad dentro de su proceso la que es buena arquitectura neutra es muy interesante y eso ha llevado a Chile hoy día a muy buenos niveles de reconocimiento internacional con esta arquitectura y con esta generación de arquitectos actuales que están haciendo esta neomodernidad con muy alto nivel ya hay muchísimos arquitectos destacados que se están creando ahora en el país así que eso y eso es más o menos lo que yo les quería mostrar de este proceso de entender la arquitectura desde la ancestralidad hasta la actualidad y que todas estas cosas coexisten no es que haya algo que nos queda claro eso que no desaparece y que se reinventa la arquitectura y se va coexistiendo un periodo con otro solamente una pregunta para terminar ¿cómo definirías tú dentro de la paleta colores el color de la arquitectura del bio-bio o lo de concepción específicamente? ¿qué color la identifica? como en una ciudad tan grande yo diría que no hay un color porque en el fondo en estos periodos se han ido primero la arquitectura no es cierto encalada colonial te fijas ya está desaparecida que eran esta ciudad tendiente a lo blanco o los colores de tierra porque se sacaban de las minas se sacaban de tierra distintos colores tierra y entonces era toda una paleta desde unos rojizos amarillos hasta la cal blanca era todos colores minerales después tiene la arquitectura de la primera modernidad y de la segunda también donde el hormigón a la vista y el color del hormigón queda tal cual pero en la segunda modernidad se empieza a revestir se empiezan los azulejos y eso es muy típico de concepción hay mucha modernidad que todavía tenemos de la segunda que tiene los azulejos mal llamado tecelas por ahí porque las tecelas son son piedras naturales que se ocupan en los mosaicos son mucho más chiquititas estas son industriales y muchas con con vidrio son mosaicos industrial y hoy día te fijas estamos en esta refleja nuestra sociedad o sea es como que si tú ves por ejemplo una foto de gente en el siglo XIX lo va a ver quizás dos o tres colores te fijas negro pero hoy día está esta diversidad en la calle esa diversidad no es ajena a la arquitectura la arquitectura se viste hoy día del color que se quiera en el fondo perfecto perfecto Carlos un millón de gracias por compartir tu conocimiento con nosotros dentro de la feria del arte de Dios y te agradezco muchísimo por supuesto te has invitado a la inauguración que vamos a hacer digamos con todo el público y con los artistas participantes así que muchas gracias y de verdad un placer escucharte y aprender mucho mucho cosas que no teníamos mucho conocimiento así que muchas gracias por participar muchas gracias y nos vemos en la próxima la próxima sí de todas maneras ya ahí después nos cortas así que no te preocupes ya gracias Carlito se pasó entretenido súper 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 de toda la mañana que no te preocupes me la mando